El docente Víctor Hugo Galicia nos da buenos consejos para discernir entre lo que podemos, necesitamos o queramos comprar con el dinero que ganamos en nuestro trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Finanzas para Todos. Nos encontramos el día de hoy con el maestro Víctor Galicia Soto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y el día de hoy la pregunta es, ¿qué nos recomienda para las personas que tienen su primer trabajo y que quieren invertir en una casa, terreno o auto? ¿Cuál sería más recomendable? Hay una aportura muy interesante y es además importante que los jóvenes puedan entender. La primera es que cuando tenemos la experiencia de nuestro primer trabajo, con nuestro primer sueldo, no sé por alguna circunstancia en la cultura mexicana, lo primero que queremos adquirir es un coche. Y me compro mi coche y lo que sea, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros tengamos la posibilidad de hacer de manera tranquila, racional y consciente la posibilidad de dónde queremos invertir nuestros recursos. La primera parte, sin lugar a dudas, tendrá que ser la posibilidad de ahorrar para contar si queremos invertir en una casa, en un departamento, si queremos adquirir un coche o bien si queremos también abrir una inversión, a partir de una inversión que más adelante me dé la posibilidad de adquirir cualquiera de las dos cosas en ese sentido. La recomendación siempre será estar conscientes de qué es lo que puedo primero, qué es lo que necesito después y por último qué es lo que deseo. Porque muchas de las veces nos vamos al contrario, siempre compramos lo que deseamos, no propiamente lo que necesitamos y ahí es en donde nuestra capacidad se trastoca. Por eso es importante a ver qué es lo que deseo, qué es lo que necesito y qué es lo que puedo. Necesitamos, requerimos valorarlo y en esa situación o en esa tesitura siempre será interesante que nosotros podamos determinar a dónde quiero destinar esos recursos. La principal recomendación será ahorrar en ese punto, es decir, invertir en un instrumento que me dé algunos rendimientos y posteriormente determinar lo que necesito, lo que requiero y cómo lo voy a invertir, cómo lo voy a destinar para que en un momento determinado me sirva el bien que voy a adquirir. Insisto, normalmente los jóvenes lo primero que piensan es adquirir su coche, no está bien, es una parte de adquirir y de tener un patrimonio. Sin embargo, también sería importante, ¿realmente lo requiero, realmente lo necesito o cuál es mi necesidad inmediata? En ese sentido, siempre el tener y el crear un patrimonio sería importante para los jóvenes, sobre todo cuando tienen su primer trabajo. Muchas gracias maestro por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Donají Pacheco Débora, nos vemos hasta la próxima. Les recordamos que si tienen alguna duda o sugerencia nos pueden escribir al correo que tenemos aquí abajo y nos vemos hasta la próxima.